Hola, ¿qué tal amigos del Contrapeso Ciudadano? En redes sociales ha circulado un video en donde el director del INSS, Zoe Robledo, ha solicitado a los empresarios el pago de las cuotas para que no dejen sin seguridad social a sus empleadores. Sin embargo, también existe una disputa porque no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno y muchas de estas empresas están cerradas, por lo cual no están produciendo. El tiempo tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia es muy relevante. Y quizá muchos se estén preguntando, ¿cómo es que los empresarios van a poder pagar estas cuotas si muchos de ellos están cerrados? Y quizá muchos también estarán preguntándose, ¿cómo es que no van a tener dinero? Pues aquí se los explica el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el video. ¿Dónde está el apoyo para pequeños, medianos empresarios? Su lógica es que apoyan a estos empresarios para que mantengan empleo. No, mira, de sentido común. El 80% de los empleos en el país lo generan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Y no tienen ningún apoyo. ¿Y qué está viendo? Antes de la influenza, lo venimos diciendo todos los días, todos los días. Mortandad de negocios. 100 negocios diariamente están cerrando en el país. Y esto significa desempleo. Y desempleo significa inseguridad y significa violencia. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, yo soy Margarita Rodríguez y nos vemos en la siguiente cápsula.